... ...hoy llega a nuestros cines la película de Ventura Pons Mil Cretinos... ...una adaptación de 15 relatos del autor Kim Monzó... ...una mezcla de historias contemporáneas y algunas históricas... ...tratadas con ironía y sarcasmo... ...que hablan del amor, la vejez y la muerte... ...dónde están el esfuerzo y el sacrificio... ...no es la primera vez que el cineasta catalán... ...lleva al cine alguna narración de Monzó... ...pues hace 15 años ya se encargó de transcribir... ...al lenguaje cinematográfico el perqué de Todd Plegat... ...algunos de los protagonistas de la comedia son Ariadna Cabrol... ...Marc Lotet y Santi Millán... ...quien encarna un Robin Hood un tanto peculiar... ...una historia llena de cretinos donde la clave es el humor... ...me entiendes... ...que coño quiere decir que le debo una llamada... ...no le debo nada... ...esto...